No pido que todos los días sean de sol, no pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vengas rogando perdón, si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no has sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de espanto y de un vestido de excusa y tibolo Solo de errores se aprende, hoy sé que soy mío, tu corazón, mejor te guardas todo No hay otro perro con este hueso y nos decimos adiós Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no has sido un santo y que no estás hecho de cargos No solo de espanto y de un vestido de excusa y tibolo